Canal 33, genuina expresión de la sociedad. El siguiente es un espacio pagado. Los conceptos emitidos son enteras responsabilidad de su o sus autores. El siguiente es un espacio pagado. Yo soy Luis Miguel Ramos y como siempre, acompañado de un gran equipo que lleva cada año todas las incidencias de las noticias generadas en este azueto de Semana Santa. Bienvenido a esta gran transmisión que preparamos con mucho amor para todos ustedes. Hoy es 9 de abril, señores. Ya damos a 9. Estamos a 9 y estamos en el último día que celebramos lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Estamos contentísimos de que usted nos permite entrar a sus hogares. Son las 12 y 8 del mediodía. Bueno, no dice las 12. Dicen Sandy que las 12 son el mediodía hasta que no da la 1. Pero son las 12 y 8, sobre todo porque esta es la hora de que la gente aprovecha para comer y reunirse en familia. Yo sé que si usted me está viendo con su familia desde sus casas, le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos su sintonía. Como siempre, agradecer, como decía, al equipo que me acompaña, un grupo de jóvenes talentosos que año tras año se esfuerza para llevar la información. Diseminados en diferentes lugares y que tratan, trabajan arduamente para estar con nosotros siempre y para recopilar hasta el mínimo detalle para que usted esté informado. Miren, hoy es domingo 9 de abril. Para muchas personas ya la Iglesia Católica retoma sus actividades habituales porque ya el día de hoy, o desde el día de hoy, durante toda la liturgia del año, como dicen, porque hay un año litúrgico en la Iglesia Católica, ya entonces se empieza a preparar nuevamente el camino para volver a celebrar la Semana Santa, que ya sería en el año 2024, pero hoy sería el último día de esa Semana Santa, es el evento más importante para la religión católica y nosotros siempre acostumbramos a rememorar y sobre todo a traer la incidencia de qué significa cada día acá en esta transmisión. Miren, la resurrección de Jesús o Pascua de Resurrección, esta es la fiesta central del cristianismo en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, de acuerdo con los evangelios canónicos. La Pascua marca el final de la Semana Santa y del Tridio Pascual, en la que se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el significado que tiene para este pueblo católico todo lo que tiene que ver con esta celebración de Semana Santa. Agradecer como siempre a nuestros patrocinadores que hacen posible estar con ustedes, a la Cooperativa La Unión, el Ayuntamiento de Salcedo, Freddy Fernández, Zenmi Marlenis Cruz, Yossi Cafetería, Inversiones Jumes, Copsan Rafael, Grupo Juan Manuel Cuevas, Dirección Provincial de Salud, Cindy Guzmán, Díaz Mercado, Cooperativa Vega Real, Tony Jerez, Ferri Plus, Estación Shell de Paco Javier, Asociación de Detallistas Hermanos Martínez, Mercado Central, Supermercado Guzmán, Coprodete, Constructora Inresa, Elvio Vargas y también Mr. Pollo Restaura. Miren, es bueno que nosotros contextualicemos un poco sobre todo lo que ha estado aconteciendo en estos últimos días en la República Dominicana, en nuestro país. Hemos estado viendo, sobre todo a nivel del clima, mucha lluvia en algunas ciudades. Creo que al momento, a este momento, hay 14 o 15 provincias en alerta. Digo que 14 o 15 porque se actualizó el informe del Centro de Operaciones de Emergencia. Ustedes saben que también se estuvo reportando lo que fueron algunos incendios, que hasta el momento y ya el día de ayer se reportó que están todos bajo control. A nivel nacional se estuvieron realizando muchas actividades. Ayer en la ciudad o en el municipio de Carabacoa estuvieron realizando diferentes carreras y sobre todo acostumbradas, tanto de niños, de adolescentes y de adultos, ese tipo de carreras que son acostumbradas en esos deportes de riesgo, vamos a decir así, en esta ciudad de Carabacoa. Igualmente, en nuestra costa norte se estuvo realizando el acostumbrado evento de voleibol de playa, también donde resultaron ganadoras nuestras chicas de la provincia de Hermanas Mirabal, las cuales tomaron primero y segundo lugar, que ayer lo compartimos con ustedes. Y nada, muchas informaciones han ido surgiendo en el transcurso del día. Ya el día de ayer las playas se encontraban abarrotadas de muchos bañistas y sobre todo en la parte de Punta Cana y estos lugares ya se estaba evidenciando que había una mayor concurrencia de personas visitando las playas. Una de las noticias que le hemos dado más hincapié durante este enlace Semana Santa 2023 fue a la muerte de nuestra querida Dominga, acá en la comunidad de Conuco, que falleció nuestra querida Dominga. Lamentablemente, esa información la compartimos con ustedes. Y más adelante vamos a compartir mucha más información de todo lo que ha estado pasando, pero sobre todo, actualizarles a ustedes de lo que ha dicho el Centro de Operaciones de Emergencias y de la cantidad de personas que han resultado afectadas y muertas durante esta Semana Santa. Algo que resaltar en esta parte introductoria, y es que es penoso que lamentablemente año tras año los hospitales infantiles de nuestro país continúen recibiendo niños afectados por lo que tiene que ver con hoyas, calderos, anafes de habichuelas con dulce. Aproximadamente más de una veintena de niños han sido reportados quemados en todo el país. Sobre todo ayer leíamos una información del hospital Robert Reed Cabral en la capital de la República donde se evidenciaba que lamentablemente hay que seguir incrementando el control con nuestros menores de edad y nuestros infantes, sobre todo los niños más pequeños, porque ya los niños de una edad superior a los 10 años ya ellos pueden tener otro manejo. Pero nuestros niños menores de 7 años lamentablemente son los más afectados. Imagínese usted, si un niño de estos es difícil sin ninguna situación, imagínese usted tener un niño quemado. Y ayer reportábamos una información que hasta a mí me resultó alarmante de la cantidad tan grande de niños que había sido afectada por quemaduras respecto al tema de las habichuelas con dulce. Así es que si usted tiene algún, y no es simplemente cuando usted esté haciendo habichuelas con dulce, donde no es habitual cocinar generalmente es en los patios, ¿verdad? Y uno a veces cuando tiene familias o gente que les visita donde va a hacer una comida grande acostumbra a poner este tipo de fogones fuera en los patios y ahí los niños entonces, ya sea después que termine todo o en un descuido de los padres, son los más afectados con este tipo de situación. Este tipo pueden resultar quemados y muy afectados. Así es que a crear conciencia igualmente a la gente que se va a trasladar el día de hoy de diferentes lugares hacia sus casas, por favor, la utilización del cinturón de seguridad, una velocidad prudente, por favor, evitar las bebidas alcohólicas cuando usted esté al volante porque queremos que usted vuelva sano y salvo a su casa. Y recuerde que el día de hoy el único que resucita o que resucitó fue el Señor Jesucristo. Usted debe cuidarse porque la vida es una y hay que valorarla lo mejor posible. Tu familia te espera, vengan con cuidado y nosotros aquí le vamos a esperar con los brazos abiertos para recibir a todo el que se ha desplazado a otras demarcaciones de nuestra provincia, Hermanas Mirabal. Agradecer como siempre a HMTV Canal 33, en una expresión de la sociedad, y también al Circuito Telenor por donde estamos transmitiendo este enlace Semana Santa 2023. Vamos a una primera pausa comercial y enseguida vamos a regresar con más información y sobre todo a conversar con ustedes cómo va el reporte de la cantidad de personas muertas y afectadas durante este asueto de Semana Santa. Regresamos en breve con muchísima más información. Comunión te trae la nueva promoción Ponte en Fuera. Por cada 500 pesos que deposites en tu cuenta de ahorros generas un boleto electrónico y por cada 1,000 pesos que deposites en aportaciones generas dos boletos y así ganas premios que te ponen en buena con Comunión. 6 premios de 25,000 pesos, 3 premios de 50,000, 3 premios de 100,000 y un premio final de 250,000 pesos. Pero muy en buena, además, pagando tus préstamos a tiempo recibes un rayadito con artículos promocionales y más dinero en efectivo. Tus préstamos, aportaciones y ahorros te van a poner en buena. Todas nuestras sucursales participan. Comunión, nuestra cooperativa. La Semana Santa es un tiempo para acercarnos a Dios, para compartir en el seno de nuestras familias y en la iglesia el camino que nuestro Señor tuvo que andar para redimir nuestros pecados en la cruz. Quienes decidan visitar todo lo hermoso que nuestro país tiene para ofrecer en este periodo de pausa, les invitamos a hacerlo con precaución y evitando los excesos. Resucitemos en la esperanza de una sociedad que cada día se acerque más a Dios y sea portadora de progreso, de paz y justicia. El lunes, si así Dios lo permite, seguiremos trabajando juntos por un mejor Salcedo, por una mejor provincia, Hermanas Mirabal. Que Dios bendiga a nuestro pueblo de Salcedo, que bendiga a nuestra provincia, Hermanas Mirabal. Aquí en Seymi lo tenemos todo, al servicio de todos. Somos un centro de salud con toda la tecnología de hoy. La mejor y más moderna emergencia de la zona. Cuidados intensivos, adultos y neonatal. Todos los estudios en imágenes diagnósticas. Unidad cardiovascular, densitometría, tomografía, hemodiálisis, laboratorio 24 horas y más. Especialistas en todas las áreas que atienden con alto sentido humano. Único centro en la provincia, Hermanas Mirabal, tercer nivel en calidad. Avalado por salud pública. Centro médico materno infantil de Salcedo, Seymi. Somos una puerta abierta a tu salud, siempre. Hola, soy Cindy Guzmán, doctora en odontología y especialista en rehabilitación bucal e implantes dentales. Hoy quiero mostrarte la reapertura de nuestro centro odontológico, doctora Cindy Guzmán. Un lugar acogedor, adaptado a los nuevos tiempos. Donde nuestros pacientes contarán con los mejores especialistas en todas las áreas de rehabilitación bucal. Odontopediatría, periodoncia, implantes dentales, ortodoncia, endodoncia y estética dental. Te esperamos en la calle 27 de febrero, número 22, en Tenares, provincia, Hermanas Mirabal. Centro odontológico, doctora Cindy Guzmán. Trabajamos con amor, tu sonrisa. Después de cuatro años de espera, vuelve el evento que unifica a toda la provincia, Hermanas Mirabal. La gran cena show del patronato provincial contra el cáncer, Sabina Tateum Brache. Sábado 27 de mayo, 7 de la noche. ¡Vive los tapas de salcedo! ¡Compra tu boleta con tiempo en todos los puntos de venta de la provincia! Porque después de cuatro años, vuelve la cena show del patronato. ¡Y tú tienes que estar ahí! ¡Invita a Telenor! En esta Semana Santa, si está en tu hogar junto a tu familia, si está en la playa, en la iglesia, en la montaña, donde quiera que te encuentres, es el mejor momento para que reflexionemos ante todas las convulsiones que estamos viviendo en el mundo. Desde Vega Real te soltamos a que abrace a tu familia y desde ahí visualice qué está haciendo con su vida, su espiritualidad, con el bienestar común y de las futuras generaciones. Consciente de que los valores siempre serán el centro del fortalecimiento de nuestro nacional. La cuaresma nos invita a la reflexión en familia y a caminar con Jesús, hacia la consumación de su misión por la salvación de la humanidad. Vega Real te invita a que tenga una Semana Santa feliz. Estamos en Semana Santa y queremos apelar e invitar a todos ustedes a una celebración con alegría, pero con mucha responsabilidad. Vamos a cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, envejecientes y vamos a cuidar nuestro entorno para hacer una provincia cada día más saludable, más segura y una provincia que siga creciendo luego de esta difícil etapa que nos tocó vivir de pandemia. Así es que nos vemos el lunes pronto, todos sanos, felices y seguros a retornar a las clases y a la actividad diaria. ¡Feliz Semana Santa! Continuamos acá en este enlace Semana Santa. Es que me siento incómodo, Paul, cuando pasa eso. A verle la cara a uno así ahí, de pronto ahí en el aire. Pero vamos a hacerlo así, entonces. Señores, seguimos trabajando acá en este enlace Semana Santa con un gran equipo que siempre lleva las informaciones hasta donde usted se encuentre, ya sea que se encuentre en su casa, que esté por ahí en la playa. Puede estarnos viendo también directamente a través de la web en este canal HMTV y también a través de todo el enlace Telenor. Miren, muchas informaciones que compartir con ustedes. Más adelante vamos a estar compartiendo las informaciones, la actualización que estuve compartiendo con ustedes sobre lo que el COE nos reporta de acuerdo a este reporte del día de hoy, de cuántas personas han sido afectadas durante este asueto de Semana Santa. Igualmente también sobre la muerte de una influencer en la capital que ha conmocionado muchísimo todo el mundo artístico y sobre todo la vida de la gente como yo que se dedica a esto de las heredas y de verdad que una penosa situación que más adelante vamos a estar compartiendo. Miren, en este momento vamos a ir con nuestro primer reportaje. Hoy vamos a tener un reporte de nuestra querida Annalise desde la Catedral de Santa Ana, la misa de este Domingo de Resurrección. Adelante Annalise con este reporte especial. Domingo de Resurrección, día de alegría para los católicos, denominado el día en que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado. Con este día termina el trido pascual de esta Semana Santa. Nos encontramos en este momento en la Catedral Santa Ana. La Eucaristía está siendo presidida por el reverendo Padre Ángel Lías. Una concurrida Eucaristía donde los católicos celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo quien ha pasado de la muerte a la vida. En este domingo, donde la vaguada que nos estuvo afectando comienza a alejarse del país, solamente quedan algunos aguaceros dispersos, principalmente en horas de la tarde y si continúan 11 provincias bajo las diferentes alertas. También se mantienen las alertas de condiciones marítimas. Hoy, como les decía, un día de regocijo y alegría. A las 2 de la tarde también comienza el carreteo para las diferentes personas que regresan a sus hogares porque mañana es un día en el que todo vuelve a la normalidad. Yo continúo con ustedes para Enlace a Semana Santa 16 años junto a ti y los tuyos. Gracias, Ana Liz, por ese reporte especial de esta Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís. Vemos como mucha gente acostumbra a asistir a esta misa siempre que se realiza. La misa bispal de los domingos, pero sobre todo esta misa que es un poco más especial ya que estamos en la celebración de la Semana Santa. Acá vemos a los diferentes feligreses que están celebrando su misa. Vemos la Catedral Sandy un poco floja porque sabemos que hay mucha gente que está fuera de la ciudad que no se encuentra en la ciudad de San Francisco de Macorís, pero sabemos que ya en lo adelante se irán integrando a las actividades de Semana Santa y sobre todo las actividades ya que la iglesia realiza de manera habitual. Miren, tenemos más información en la provincia de Hermanas Mirabal. Tenemos algunos reportes que queremos compartir con ustedes. Y es que nuestra querida Fabiola González estuvo en la estación de la Defensa Civil y tiene una entrevista especial con el encargado provincial, el señor Francisco Javier, un aliado de este enlace de Semana Santa, el cual tiene información que compartir para nosotros. Adelante en este reportaje de Fabiola González. Muchas gracias Luis Miguel de Ramos. Nosotros estamos llevándole a ustedes toda la cobertura en diferentes lugares de lo que es enlace de Semana Santa 2023. Ahora desde el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, acompañada de Francisco Javier, quien es el presidente o director provincial de la Defensa Civil. Y ya para este domingo de resurrección, Francisco, cuénteme cuáles han sido los incidentes, y todo ha marchado bien durante esos tres días desde el jueves santo, ya hasta la fecha en este operativo. ¿Cuál ha sido todo lo que ha ocurrido en esta zona? Sí, muy buenos días. Hasta el momento no ha ocurrido hechos lamentables, solamente deslizamiento de motores, de un vehículo de cuatro gomas, lo cual en el día de ayer se deslizó en la carretera Salcedo-Tenares. Pero hasta el momento todo se ha mantenido en calma debido a que la lluvia y las personas también, no hay esa afluencia de vehículo, de que pasen por la provincia de Hermanas Mirabal no es tan grande como años anteriores. Francisco, cuéntame a nivel de toda la brigada y las personas que ustedes tienen desplegada en toda la provincia aproximadamente, ¿con cuánto o cuál es la cantidad de personal que ustedes cuentan? Mira, nosotros a nivel de la provincia, Hermanas Mirabal, tenemos más de entre 500 y 600 personas. Cuando te hablo de 500 y 600 personas, están las personas que están en los hospitales, que son las que reciben las personas accidentadas. El 911, la Policía Nacional, el Ejército, la Cruz Roja, los comunitarios, la DGC, el ITRAN. Esto es un trabajo en conjunto, interinstitucional, lo cual ha permitido que este enlace se tenga un control a nivel de cada una de las carreteras de nuestra provincia. Ya finalmente, para el día de hoy, ustedes siempre contemplan un boletín, dando todas las informaciones al respecto, la hora y el objetivo principal de este informe final. Mira, nosotros esperamos, ya estamos casi a mediodía ya para terminar esta parte del operativo y esperamos que no ocurra ningún hecho lamentable. Y para las seis de la tarde vamos a recoger el informe de cada una de las instituciones donde le vamos a hacer saber a la ciudadanía y al país lo que ha ocurrido a nivel de nuestra provincia y ya a las seis de la tarde todo lo que es la prensa están invitadas en los salones de la gobernación donde vamos a dar las informaciones de lo que ha ocurrido durante estos tres días y medio aquí en nuestra provincia, Hermanas Mirabal. Muy bien, yo sé que montar un operativo de esta magnitud conlleva mucho trabajo. Desconozco cuál ha sido el apoyo en la logística y todo eso. Del año ya que viene, pues puedan contar ustedes con más apoyo y en sentido general, pues pueda hacer un llamado en sentido a tanto a todas las autoridades competentes como a la sociedad civil que también puede incorporar. Hombro con hombro en lo que tiene que ver con la logística, con los t-shirts, con alimentaciones, con agua. No solamente para la institución, sino con otras instituciones y también en lo que tiene que ver con las procesiones donde han entregado agua. Nos gustaría que con el tiempo los empresarios de nuestra provincia apoyen más las instituciones, no solamente lo que es la defensa civil, sino a todas las instituciones, porque ese es un trabajo bastante grande y muy costoso, porque para nosotros alimentar tantas personas, cada institución tiene que conseguir la logística para poder darle esas facilidades a esas personas que están trabajando. Y para nosotros lo hacemos con todo el amor, este trabajo. Y son personas que han salido de sus casas, han abandonado su familia para poder cuidar otras familias. Y lo que nosotros queremos es que solamente la ciudadanía apoye en el requerimiento que nosotros hacemos a esas personas que utilizan vehículos, que utilizan las carreteras, los ríos, las montañas, las playas. Y cuando se van de vacaciones hacia otros lugares fuera de nuestra provincia, que acaten las órdenes que le dan las instituciones, porque esto es por ley, señores. Estas instituciones están trabajando para hacer de que el lunes esas personas puedan ir a sus trabajos, de que no estén en un hospital o no estén en un cementerio, porque lo que nosotros queremos es salvar la vida. Y lo que nosotros hasta ahora en nuestra provincia no hemos podido tener, no tenemos ninguna situación lamentable, excepto cosas que no son medibles dentro de lo que es el operativo Semana Santa 2023. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Francisco Javier, quien es el director provincial de la Defensa Civil. Desde aquí, en esta estación, Salcedo, provincia de Hermanas Miraval, para Enlace Semana Santa 2023, 16 años junto a ti y los tuyos. Fabiola González y en cámara, José Ángel Ortega. Muchas gracias, Fabiola González, por este reporte de las instalaciones de la Defensa Civil, la cual nos trae este reporte especial acá, este enlace Semana Santa. Y podemos ver también la circulación de los vehículos por las diferentes avenidas de nuestra provincia, hermanas Miraval. Qué bueno tener este reporte que viene como anillo al dedo, porque así también ya nuestros reporteros están avisados para que ya hoy a las 6 de la tarde puedan también obtener información sobre un resumen especial de nuestra provincia. Y si es posible, Sandy, en caso de él, entonces lo tendríamos por teléfono a Francisco, que es un hombre muy accesible y que siempre está a la disposición de darnos cualquier información a nosotros como Enlace Semana Santa cada año. Que lo agradecemos eternamente. Miren, más informaciones que compartir con ustedes. Y como les decía hace un rato, en Semana Santa al menos 20 personas han perdido la vida durante la sueto. Cuatro de ellas han sido fuera del operativo de Semana Santa. Durante la sueto de la Semana Santa, al menos 18 personas han perdido la vida en hechos diversos a lo largo y ancho del territorio dominicano, entre las cuales figuran cinco menores de edad que murieron por intoxicación alcohólica. De las 20 víctimas mortales, 16 figuran en el segundo boletín del operativo Semana Santa, Conciencia por la Vida, llevado a cabo por el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Y por accidentes de tránsito, entre los nombres de las personas fallecidas por accidentes de tránsito, está Antonio Francisco Mercedes, de 37 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la tarde del pasado Viernes Santo, en el Distrito Municipal La Laguna de Nisibón, provincia de Higüey. Mercedes figura en la lista del dispositivo y habría muerto por los golpes que recibió luego de ser atropellado por un carro, mientras intentaba cruzar a bordo su motor. En la lista también figuran Julián Pinales, de 52 años, Luis Armando Zapata, de 49 años de edad, Alaya Maite Pérez Mora, una menor de dos años, Antonio Encarnación, de 54 años de edad, Rafael Balbuena, de 56, todos registrados en el operativo Conciencia por la Vida. Fuera del operativo, de una forma parecida, Mercedes murió, Josefina Jeanette Moreno, de 37 años, quien no figura dentro del dispositivo del COE. Esta murió el pasado jueves tras ser impactada por una camioneta cuando transitaba en su pasola, en la autopista Duarte, en la denominada entrada de Soto. Esas son las informaciones. Llama muchísimo la atención que dentro de las víctimas mortales, 5 menores de edad murieron por intoxicación alcohólica. ¡Wow! ¡Qué penosa esta situación! Usted sabe lo que son 5, 5 personas a lo largo de lo que va en esta semana mayor han perdido la vida por intoxicación alcohólica. Esto no es tan común que una persona fallezca por una intoxicación alcohólica. Habría que ver qué tanto alcohol es que han estado tomando, porque simplemente una persona etílica, usted le aplica algún analgésico y también le aplica una dextrosa, una solución dextrosa y lo puede enviar a su casa a dormir y ya el otro día se encuentran en una mejor condición. Obviamente, hay personas que pueden tener predisposiciones, que pueden tener algunas enfermedades de base y aún así deciden ponerse a tomar y entonces ahí están los lamentables resultados. Es muy penosa la situación y siempre alertamos y hablamos con los padres a tener mucho más cuidado para que no se den este tipo de situaciones. Todo con los menores, señores. Lamentablemente, los menores de edad deben estar bajo el cuidado de los padres y se les salen de las manos. Miren, una noticia muy penosa también, igualmente, es que la influencer Chantal Jiménez, lamentablemente fue asesinada el día de ayer en la ciudad de la capital. Miren esta situación realmente lamentable y es que aparentemente, algunos días anteriores, el esposo de Chantal, el cual también se suicidó después de haber cometido el hecho, se había acercado cerca de la residencia de esta joven influencer y había disparado, aparentemente, hacía días atrás. Habían puesto una querella contra el homicida y también una orden de alejamiento, la cual fue mandada a retirar por el padre porque aparentemente habían conversado entre ellos y el padre le dijo que se iba a alejar de Chantal Jiménez. La destacada comunicadora e influencer, asesinada por su expareja, al caer de la tarde de este sábado santo, reveló que él mismo le pidió a su hija, o sea, el papá de Chantal le pidió que retirara la querella que le había puesto a su verdugo después que éste fallara un intento de matarla. O sea, oiga esto, ya él había intentado asesinarla con un arma de fuego en el vehículo de nuestra querida Chantal. Roque Jiménez dijo que hizo las diligencias para que dejen en libertad a Jensi Graciano Cepeda porque éste le había prometido que se alejaría y la dejaría tranquila. Como todo padre, Jiménez me dio en un conflicto para evitar que sucediera una tragedia, pero la medicina resultó peor que en la enfermedad. Hoy llora desconsolada muerte la muerte de su hija y la traición del hombre al que dijo lo quería como si fuera uno más de sus hijos. Lamentable situación que se ha presentado. Vimos a diferentes influencers que estuvieron reaccionando a esta lamentable situación con la muerte de nuestra querida Chantal Jiménez. Señores, si usted no puede estar con esa persona, déjela, déjela, que no va a ser para siempre. Hoy el padre se lamenta. Aquí podemos ver estas imágenes donde él está lamentablemente muy afectado por la situación. Veamos esta imagen. Chantal Jiménez Y cuando llegó a San Diego, me dijo, mire, yo estoy aquí en mi casa ya, para que usted vea que yo no ando atrás de ella. Dijo, no, Jim, si está bien ya. Y mire lo que me traicionó, me traicionó. Se fue por detrás y me la mató. Una muchacha estaba trabajando. Dice, pa, yo estoy trabajando. Y cuando yo salga, yo te voy a llamar para que me venga a buscar aquí a trabajar. Dijo, sí, mi niña. Me llama, tú sabes que yo soy tuya entera. Y mira, me la mató, ¿vale? Pero yo no tengo, sinceramente no tengo palabras, ¿vale? Porque ella le había puesto una orden de alejamiento, él la había maltratado antes. Porque él fue al apartamento y ella le tiró un tiro y ella se tiró de la guagua y se mandó. Entonces, el otro día, él estaba preto y yo estaba allá con el destacamento. Y le dije, Chanti, ven, para que suelten a Gaby y suelten a Jensi. Vamos a dejar esto así, que ya le van a poner una orden de alejamiento. Y ya ustedes, uno al otro, ya no se van a buscar porque ya eso fue lo que yo quedamos. Y hago la delicia, que lo suelten porque es como le digo, él es querido en la familia y madre. Pero yo nunca pensé que podía hacerme eso a mí, ¿verdad? Matar a mi muchacha, lo que yo más quiero en este mundo. Bueno, es lamentable esta situación. Yo, uno que se ha detenido a leer un poco sobre la cantidad de muertes de mujeres en nuestro país, en la República Dominicana, donde los feminicidios son prácticamente un flagelo. Lamentablemente, uno se siente bastante consternado con esta situación. Realmente, una chica que yo conocía, particularmente por el tema de los medios y de las redes, la cual era conocida también en Santo Domingo, en los temas de podcast, y también algunos influencers conocidos como Carlos Durán y demás, los cuales tenían cercanía con esta modelo muy hermosa, muy talentosa, y lamentablemente pierde la vida. Lo que llama la atención, señores, es que no podemos ser permisivos con el tema de la violencia. Ya hubo un intento, señores. Él la intentó matar. Esa es la penosa situación. Ya él le había disparado en una ocasión. Entonces, ¿cómo es que vienen y que simplemente ya esa idea que él tenía de quitarle la vida se le iba a ir de la cabeza y simplemente se retira a la querella? Ahora, lamentablemente, los padres o el padre tiene doble culpa. Tiene culpa porque hizo que la hija fuera y le retirara la querella. Tiene culpa porque perdió su hija y perdió también a ese muchacho que también ellos consideraban como parte de su familia. Lamentable situación, señores. No se dejen matar, mujeres. No se dejen matar. No se lleven de lo que le diga cualquier persona porque, lamentablemente, después de muerto no se puede resolver nada. Miren, agradecer a los patrocinadores que hacen posible que lleguemos a ustedes, que están con nosotros siempre y apoyan este enlace Semana Santa. Inversiones Díaz Mercado. Solicita tu préstamo financiamiento disponible sin inicial y en cómodas cuotas. Aquí puedes consolidar tus deudas, asegurar tu vehículo y si necesitas un electrodoméstico, comunícate con nosotros. Inversiones Díaz Mercado. En Tenares, teléfono 809-587-7033. Y en San Francisco de Macorís, teléfono 809-5244-1399. Inversiones Díaz Mercado. Marlenis Cruz y Marlenis Accesorios. Marlenis Cruz, regidora 2024-2028, trabajando por los más necesitados. Ahí la tienen. Y también en Marlenis Accesorios puedes encontrar toda la ropa que necesitas, tanto para tu Semana Santa como para esa salida especial que tienes. Ahí te encuentras todo eso que necesitas. Los bultos, las chancletas, también las zapatillas. Mira que ropa tan bonita para que usted pueda disfrutar, usted dama, en esta Semana Mayor. Y también en cualquier otro día, cualquier salida especial que usted tenga. Ferri Plus, la calidad y el precio lo decides tú. Todos los servicios para la construcción. Isaac Hidalgo, administrador. Calle Doctor Tezgada Florentino. Esquina José Minervino. Ferri Plus, la calidad lo decides tú. Asociación de Detallistas Francis Martínez. Todo lo que usted necesita para esta Semana Santa lo encuentra en la Asociación de Detallistas Hermanos Martínez. Inversiones JUMES, financiamiento en general y el préstamo que tú deseas de manera fácil en la calle 27 de Febrero, número 53, con el teléfono 809-587-7113. Inversiones JUMES. Y si quieres disfrutar del mejor sabor, el sabor que tiene la negra Yossi Cafetería, lo que pidas, complace tu paladar. Estamos ubicados en la plazoleta del mercado, con el teléfono 809-577-9797 de Yossi Cafetería, con el sabor de la negra. Distribuidora Ela, distribuidora Ela, con todo tipo de bebidas, productos de limpieza, productos de la canasta básica, entre otros. Distribuidora Ela, acá, frente al Parque Duarte de Tenares. Titi, Titi, Titi es la vuelta. Titi tiene el día de hoy, el día de hoy, domingo 9, a DJ Adonis. DJ Adonis en una fiesta especial en Titi, acá, frente al Parque Duarte de Tenares, para que usted vaya a disfrutar de esa fiesta. Haga su reservación con tiempo, que todavía está a tiempo, para poder ir a esta fiesta tan interesante. Mercado Central, Mercado Central cerca de usted, usted tiene acá todo lo que necesita para sus habichuelas con dulce, y también para esa ensalada, que usted quiera preparar un sancochito para las personas que le están visitando, todavía en este domingo, santo. Mercado Central. Estación Shell de Paco Javier y Shell Shop. Ven a disfrutar de Shell Shop, de la estación Shell de Paco Javier, con un ambiente familiar sin igual. Lo que buscas aquí lo encuentras, en bebidas, comidas y atenciones, somos número uno. Calle Duarte, con profesor Cruz Portes, aquí, cerca de usted, en el municipio de Tenares. Mr. Pollo, Mr. Pollo Restaurante, calidad, variedad y buen servicio, con más de 25 años de experiencia. Pollo horneado, pechurina, pizzas, repostería y el plato del día. Los lunes, Sancocho. Mañana hay Sancocho, así que estamos ubicados en la calle Profesor Cruz Portes, con el teléfono 809-587-8261, frente al Liceo Regino Camilo. Mr. Pollo Restaurante. ¿La comida de Mr. Pollo es buena o no? ¿Qué ustedes dicen, Karina y Paul? Es buena la comida de Mr. Pollo, es muy buena, es muy buena. Ayer la estuvimos disfrutando. Vamos con más información de nuestros reporteros, y tenemos a nuestra querida Annalise, que tiene al director de la Defensa Civil con unas declaraciones importantes para todos nosotros. Annalise tiene este próximo reportaje. Muchas gracias. Nosotros continuamos esta vez desde la Dirección Regional Nordeste de la Defensa Civil, y me acompaña su director, Junior Tineo, para hablar, de cómo ha estado el trabajo de la Defensa Civil en este asueto de Semana Santa, ya en este último día, Domingo de Resurrección. Muchísimas gracias por recibirnos nueva vez. ¿Cómo han estado los trabajos de la Defensa Civil en este, ya en el último trayecto de esta Semana Santa? Sí, hoy es el último día del operativo, gracias a Dios todo ha ido bien dentro de lo que son las estadísticas. Pues ya de temprana hora tenemos los puestos instalados, continuamos con los bañeros clausurados porque estamos en alerta, y pues ya estamos haciendo el trabajo preventivo de temprana hora, y esperamos que hoy podamos salir victoriosos, donde todas las personas empiezan a regresar a la provincia. Estaremos haciendo los operativos junto con el Intran, la DGC, la Policía Nacional y el Ejército, y otras instituciones. Las emergencias en este asueto de Semana Santa, ¿cómo han estado este fin de semana? Mira, ayer tuvimos una sola emergencia, próximo a uno de los puestos de socorro, donde un vehículo, a una joven de nacionalidad haitiana, nuestro personal una vez junto al 911, atendió y dio los primeros auxilios, y fue tras el hospital más cercano. Hasta ahora solamente tenemos esa emergencia reportada, adicional a dos intoxicaciones por alcohol en el municipio de Pimentel. Muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación ya, alguna última recomendación, ya en esta etapa final de Semana Santa 2023? Sí, ya el último día de Semana Santa, mañana se trabaja, ¿verdad? Todos deben de regresar a casa, se han notado todos los días. En su retorno siempre asegúrese de revisar su vehículo, usar el cinturón de seguridad, si está manejando no toma el call, los niños van en la parte trasera y llevan consigo un botiquín de primeros auxilios. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por el momento, desde el Comando Regional Nordeste de la Defensa Civil aquí en San Francisco de Macorís. Yo regreso con ustedes a los estudios. Bien, qué bueno, ese es el reporte de nuestra querida Annalise. Gracias, Annalise, por tu reporte. Y tenemos a nuestra querida Fabiola González, ahora en una transmisión especial, para ver cómo está desenvolviéndose este Domingo Santo, acá en nuestro municipio de Tenares. Ahí te veo, Fabiola, cerca de Titi, cerca de Ela, y cerca de nuestro Parque Duarte, y también cerca de la Iglesia Católica. Así es, estamos desde el centro de nuestra ciudad, del municipio de Tenares, Luis Miguel, y toda la gente que está en sintonía desde aquí en vivo, el Parque Duarte de Tenares, tal como en unas imágenes que van a aparecer ustedes. Hoy el tránsito ha sido un poco lento, es decir que muchas personas o están descansando el día de ayer, o se están preparando para más adelante disfrutar de los eventos que en el mismo municipio, hoy a lo que llegan desde otros lugares, que estuvieron para los bañales, los fríos, playas y demás, pues, puede ser que esta noche nos hemos tenido un día, como hemos dicho, estamos de Parque Duarte, está aquí frente a Ela, y a nuestra esquina, a la izquierda, la parroquia San Antonio de Pablo. Bueno, yo quiero que junto aquí en vivo me sigan, voy a tratar de cuidarme, con la verdad, porque ya ve Domingo de Resurrección, y lo único que resucita es Jesucristo, para no caerme. Porque pueden ver acerca de este lado, que a pesar de pocos movimientos de toda la gente en la calle, los vehículos, pocos motores, que es lo que se puede observar, ya también de este lado, están preparando lo que es el evento de esta noche, de la empresa Oesteca Titi, de Juan Manuel Pueva, quien ya en lo adelante han dicho, y tú también has preparado a la gente, con los anuncios sobre esta actividad esta noche, y como pueden observar, ya aquí está parte del montaje. ¿Alguna pregunta, Luis Miguel? No, Fabiola, me gustaría saber si nuestros directivos, si nuestros productores nos van a llevar para la actividad de Titi. ¿Qué tú has sabido? Bueno, bueno, bueno. Eso esperamos, pero la noche después del boletín final, la gente que va a estar ahí sin adelante, tenemos otro boletín, pero si nos llevan, tampoco no decimos que no. Mientras tanto, nuestro cuerpo, que ha mantenido trabajando ustedes, todo el equipo, no nos quedaría mal. Sí, sí. Compartir un poquito aquí, y pueden ver, ya el montaje, a mi espalda, y lo demás, televidente. Obviamente, cada evento tiene su público. Por ejemplo, en la Semana Mayor, muchos estuvieron visitando, en las actividades que realizaban la Iglesia Católica, otros estuvieron visitando los lugares. Pero, también lo que está aquí en su espacio, en esta vacación, en los días de la Semana Mayor, también tiene su público, y viene, y disfruta de decir que no es mundo, cada quien sabe lo que distribuye, lo que usa su tiempo, y por eso, en el caso de nosotros, como medio de comunicación, mantenemos informado, en todos los ambientes, en todos los aspectos, lo que acontece, en todas las zonas, específicamente, en nuestro municipio de Tename. Fabiola, tú, tú, no sé si tienes información, de algo que nos estuvieron comunicando, no sé si la perdimos, Sandy, pero es bueno, que investiguemos el tema, por qué la suspensión, del tema de los balnearios, que estuvimos escuchando, que hay. Sí, estuvimos en comunicación, con el caos de prensa, la defensa civil, Miguel Ramos, y justamente, cuando terminemos este en vivo, nos vamos a trasladar, nueva vez, a la estación, de la defensa civil, donde va a informar, incluso, a un movimiento fuerte, en cuanto a la clausura, o que ya no va a permitir, que la persona, utilice los balnearios, desconocemos, si esto será, por el tema de la vaguada, pero más adelante, les voy a dar a ustedes, todas las informaciones, de el por qué, y todos los detalles, en cuanto a lo que está ocurriendo, en esta institución, de socorro, como esta defensa civil. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias, que bueno, mucha suerte, en tu recorrido, del día de hoy. Bien, gracias a ti, a todas las personas, porque solamente nosotros, en Enlace Semana Santa, ahora más, 16 años, junto a ti, y los tuyos, les llevamos a ustedes, las informaciones, para Enlace Semana Santa, 2023, Fabiola González, del Parque Duarte, ya detrás, está, José Ángel Ortega, bye bye. Muy bien, gracias a nuestra querida, Fabiola, que ahí con imágenes especiales, del montaje, de la actividad, de esta noche, ya nuestro productor, debe ir ubicando la mesa, donde vamos a estar ubicados, nosotros, para disfrutar, de esa, interesante actividad, despidiendo, lo que es, este, esta semana mayor, y sobre todo, te sabe director, que nosotros, no hemos tenido la oportunidad, de salir mucho, de la ciudad, porque tenemos, la limitación, de que estamos trabajando, en los diferentes operativos, acá, y sobre todo, en este Enlace Semana Santa, vamos a una pausa comercial, señores, no se despeguen, de su televisor, que enseguida regresamos, con más información, en este Enlace Semana Santa, la dos mil veintitrés. Cooperativa es el Rafael, somos tu mejor confianza, el porvenir está en tus manos, ahora todo lo que deseaste, es posible, ya lograrlo, ven que nosotros podemos, que abracemos el mañana, si necesitas apoyo, para tus ideas, proyectos y negocios, ven y descubre, los beneficios, que la nueva Cooperativa San Rafael, tiene para ti, Cooperativa San Rafael, 809-587-8080, en Tenares, provincia, Hermanas, Mirabal. Cooperativa San Rafael, aquí vales más. En estos días, de Semana Santa, es propicio, que nos acojamos, al mensaje de amor y sacrificio, de nuestro Señor Jesucristo, que encarnó, con su muerte y sacrificio, la expresión más eterna, de amor y entrega, que la reflexión, el perdón y la prudencia, se haga presente, en cada familia dominicana, y que continuemos, marchando juntos, por senderos de progreso, paz y armonía, presidente Luis Abinader, Movimiento, más cambio, en esta semana mayor, Tony Jerez, y todas sus empresas, desean, que en nuestros muebles, y electrodomésticos, tú puedas descansar, y restaurar la fe, congelar el egoísmo, y la falta de amor, y calentar nuestras relaciones, para sentir la calidez humana, son los deseos de, Tenares Comercial, Asadero Doña María, Antoni Muebles, Eugenia Becor, Mercantil del Nordeste, y Electro Muebles Tony, lo máximo en calidad, y precios bajos. Después de cuatro años de espera, vuelve, el evento que unifica, a toda la provincia, Hermanas Miraval. La gran cena show, del patronato provincial, contra el cáncer, Sabina Taté, un brache, sábado 27 de mayo, 7 de la noche, vive los tapas de salcedo, compra tu boleta con tiempo, en todos los puntos de venta, de la provincia, porque después de cuatro años, vuelve, la cena show, del patronato, y tú tienes que estar ahí, invita a Telenor. Trabajar, tener un trabajo, tener un lugar, cuidarlo, valorarlo, quererlo. En supermercado Guzmán, hay algo que siempre tenemos bien claro, lo que se hace con cariño, se disfruta, y cuando uno disfruta lo que hace, se nota. Porque la alegría se transmite, se comparte. Con esa certeza, emprendemos nuestra tarea todos los días, todo el día. Y así, con convicción y cariño, con valor y alegría, construimos vínculos, creamos confianza, y asumimos compromisos que fuimos cumpliendo y disfrutando. Porque cuando las expectativas se cumplen, la satisfacción es grande, muy grande. Supermercado Guzmán, el que nació para quedarse. El mejor espacio para la reflexión es el descanso. Aprovecha estos días de Semana Santa para hacer un compromiso de tolerancia, respeto y amor por los demás. Y si vas de viaje, que tu principal equipaje sea el regreso. Y que tu corazón refleje el orgullo de ser de Tenares, como lo sentimos en Inresa. Yo soy 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 Inresa. Recuerda que estos días son más que todo para buscar de Dios. Inresa. Semana Santa es un tiempo de reflexión, de compartir con nuestros seres queridos y de vivir la experiencia de la Semana Mayor en términos religiosos. Si vas a salir, recuerda colocarte tu cinturón, respetar las señales de tránsito, hacerlo con moderación y cuidar al que está a tu lado. Este tiempo es para vivirlo, para compartir en familia. Respeta y hazte respetar. Es un consejo de co-prodente, la cooperativa del pueblo. Soy Ennio Varga, aspirante a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. En esta Semana Santa te quiero pedir que por favor sea sensato y cuide tu familia. Si vas a conducir, no consumas alcohol. Y por favor, respetar la defensa civil, respetar los cuerpos castrense que se encuentran defendiendo tu familia y tratando de ayudar con el país. Con un comportamiento cívico podemos cooperar con todo eso. Solo cuida a tu familia y te deseo lo mejor en esta Semana Santa. Muy bien, bienvenido, que no te dudas de Semana Santa. Es así, Paul, que te guste que estemos ahí, como dice nuestro querido Paul, director de cámara y de todo, Sandy y de Paul aquí. Señores, ya nosotros tenemos varios días compartiendo con ustedes. Ya yo me siento en familia acá. Ya yo me siento que soy parte de su familia porque usted me permite entrar todos los días a las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde con estos boletines acostumbrados en Semana Santa. Hay informaciones que compartir con ustedes y es que nuestra querida Fabiola González le realizó una entrevista a nuestro querido diácono de acá de la parroquia San Antonio de Padua y lo trae a este programa. Vamos a ver este reportaje que tiene nuestra querida Fabiola González con nuestro querido diácono Rafael Enríquez. Gracias Luis Miguel. Saludamos a todas las personas que están en sintonía con Enlace a Semana Santa 2023. 16 años junto a ti y los tuyos. Hoy, domingo de resurrección, día en que Cristo ha vencido la muerte y que por ende, después de morir en nuestros pecados y de esa forma entregarnos y resucitar con él en nuevas acciones que nos permita comenzar una nueva vida en las acciones que podemos hacer en el día a día. Vamos a conversar con el diácono permanente de la parroquia San Antonio de Padua, el señor Rafael Enríquez, el cual le vamos a preguntar que pueda compartir con ustedes sobre el significado de este día de alegría, el domingo de resurrección. Sí, buenos días. Agradezco que me hayan tomado en cuenta para tomar esta entrevista. En primer lugar, quiero felicitarles en esta convocación de la Pascua de Resurrección. Para mí, este día es muy significativo. Anoche celebramos la Vigilia Pascual que la iglesia llama la madre de las liturgias, de las celebraciones. Esa es la máxima donde conmemoramos la resurrección de Cristo. Se inicia con la bendición del fuego y ahí se enciende el Sirio Pascual que es la primera luz que llega al templo cuando está totalmente a oscura y se proclama luz de Cristo y se comienzan a encender las velas que el pueblo lleva, que cada uno lleva y en poco tiempo ya está totalmente iluminada la iglesia. O sea que la oscuridad que había ya es disipada con la luz que llega, Cristo que es la luz y y se comienza la celebración con el canto del pregón pascual que es donde viene a proclamarse que Cristo no se quedó en el sepulcro sino que resucitó. Y para nosotros, los cristianos católicos, tiene una gran significación esta celebración. por eso la celebramos en grande. Es una ceremonia donde se hace un recorrido desde el Génesis en un sinnúmero de lecturas, unas siete lecturas del Antiguo Testamento donde va narrando todo el acontecimiento de la vida de Jesucristo hasta ya cuando al final se lee la se hace la lectura del apóstol San Pablo donde ya manifiesta lo de la resurrección ya la muerte no tiene cabida en los cristianos en Cristo ¿verdad? entonces se continúa este gran acontecimiento de esa noche y la alegría es transmitida y se pide que todos la compartamos con los que quedan en la casa cuando llegamos. Por eso es motivo de felicitación. Muchas veces la gente cree que solamente se debe felicitar en Navidad pero la mayor significación está la felicitación en Pascua de Resurrección. Rafael usted mencionó sobre la fogata donde la luz se enciende explíquenos por qué ya no se dice como antes vamos a quemar a judas ¿cuál es el significado y el cambio que ha hecho la iglesia católica en cuanto al símbolo de esta fogata de fuego? Es que cristianamente eso de quemar a judas eso no es propio de la iglesia católica ese es el mundo que lo hace o sea que no tiene ningún sentido para nosotros los cristianos el quemar a judas se hace esa fogata para que nazca el fuego donde se va a encender el sirio o sea que esa interpretación que quizá por tradición mucha gente la mencionaba ya no se realiza y tampoco fue de manera oficial porque entendemos que si Jesucristo perdonó a todo el mundo pues no sabemos si ya perdonó a judas entonces los humanos aún juzgándole verdad entonces en ese sentido creo que me gusta el sentido que se le da el significado lo que es la fogata en otro orden el diácono Rafael cuéntanos sobre la participación de los feligreses en las actividades realizadas durante estos días realmente hubo un desborde un desroche la gente vivió intensamente todas las actividades esos viacrucis que se hicieron desde el primer viernes de Cuaresma que es el que sigue después de del día de ceniza cada viernes se hacía un viacrucis y en esta ocasión nos íbamos trasladando a diferentes comunidades a Gran Parada a Rollo Seco al Placer a Los Pomos en fin y se hizo el último el viernes santo que se hizo en la madrugada partiendo desde la iglesia a las 5 de la mañana dando un recorrido por Gran Parada por la cartera a la carretera oficial entrando a Paso Hondo dando toda la vuelta a Los Pomos saliendo a Los Pomos 2 y regresando por aquí por el hospital hasta la iglesia nuevamente pero fue una cosa la gente se desbordó en todas las actividades en todos los los viacrucis que se hicieron y el viernes santo hubo otra actividad en la noche que fue la la caminata en el silencio del silencio todo el mundo vestido de negro y con un velón y un silencio absoluto yo siempre he dicho que es más significativo el silencio que la bulla y lo pongo de manifiesto porque por ejemplo a veces en las calles y yo lo pongo lo recuerdo que en una ocasión en Salcedo yo veía cuando yo vivía ya era joven todavía que los muchachos iban del liceo y esa vez iban en un absoluto silencio y llamaba mucho más la atención ese silencio que cuando van revoltoso boceando y toda esa cosa y este se veía ese respeto la gente los que tenían alguna música por ahí cuando veían la callaban y toda esa cosa en esto solamente se escuchaba la voz cuando se estaban haciendo las reflexiones los siete dolores de María de la Virgen cuando se estaban meditando pero después era un silencio absoluto y fue una cosa masiva o sea fue algo que emocionaba a la vez el ver como la gente responde a las actividades al llamado que realmente se manifiesta que somos autenticos cristianos muy bien muchísimas gracias a nuestro diácono de la parroquia San Antonio de Pagua de Tenares Rafael Enríquez ya estuvieron ustedes escuchándole ahí sobre toda la participación de los feligreses al igual de significado de este domingo de resurrección nosotros continuamos con más de enlace semana santa dos mil veintitrés dieciséis años junto a ti y los tuyos el reporte Fabiola González y en las cámaras José Ángel Otega querida Fabiola González con ese reporte especial con nuestro querido diácono Rafael Enríquez hay señores muchas informaciones que compartir el día de hoy con ustedes tenemos una información miren hay una información que lo que me da es pena lo que me da una sensación como desagradable que involucra al Dalai Lama ustedes saben que el Dalai Lama es un un representante o vamos a decir en este tipo de religiones que se cree que este hombre reencarna cada cierto tiempo y desata la controversia porque besa a un niño en la boca y lo otro no lo voy a decir porque me da como mucha pena compartir eso pero el video que muestra el Dalai Lama besando a un niño en los labios y luego pidiéndole que le bese nuevamente ha generado gran controversia y repudio al tiempo que sus partidarios tratan de minimizar la controversia el audiovisual que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra al líder espiritual budista besando al niño en los labios cuando este se acercó a mostrarle su respeto y ay no ponga eso Sandy no 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 el audiovisual que se ha vuelto viral en las redes sociales el monje budista se va bueno ahí la noticia tiene la descripción el video el video ha generado reacciones airadas en los usuarios de twitter e incluso se ha señalado al líder espiritual por lo que se puede interpretar como un intento de acoso al menor de edad compartiendo el video el usuario de twitter escribía así que el Dalai Lama está besando a un niño indio en un evento budista incluso trata de tocar su lengua en este impropio y nadie debe justificar esta mala conducta del Dalai Lama específico o escribió lamentablemente ustedes saben que el fanatismo religioso hace que la gente justifique acciones que no hay forma de que podamos justificar eso está incorrecto eso está mal eso no es correcto independientemente de que Sadalai lo que quiera ser lo que represente y respetamos cualquier manifestación religiosa siempre hemos sido respetuosos de todas las manifestaciones pero este tipo de actitud de acción realmente rasga en lo vulgar y en lo depravado de mi parte lamentablemente reprendemos y reprobamos esta acción que lo que luce es asqueante lamentablemente para pasar para otra información yo quiero pasar a otra información para quitarme esa mal esa mal sensación vamos a pasar con nuestra querida Ana Liz Betances que tiene un reporte especial desde el hospital San Vicente de Paul el hospital regional y universitario San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís adelante Ana Liz con este reportaje muchísimas gracias nosotros continuamos esta vez desde el hospital San Vicente de Paul aquí en San Francisco de Macorís y me acompaña relacionista público de este centro hospitalario el licenciado Vladimir Paula muchas gracias por recibirnos podría contarnos cómo está la situación en este hospital que sabemos que recibe gran cantidad de casos de emergencia cada vez en las semanas recibe muchos pero ahora en Semana Santa también lo primero es darte las gracias Ana Liz Betances a ti a esa cadena de Semana Santa enlace Semana Santa durante muchos años en esta época orientando e informando a la población como debe de ser de todo lo que acontece en este feriado tan importante del año bueno qué decir desde que se activó el feriado de la semana mayor que fue el pasado jueves en horas de la tarde hasta el momento casos significativos resaltar nada lamentable nada de pérdida humana si han llegado principalmente a esta área del hospital el área de emergencia algunos accidentados han sido curados despachados pues algunas laceraciones algunas heridas leves antes de ayer también dentro de esos dos accidentados como de manera más significativa fueron dos haitianos que se desplazaban a bordo de una motocicleta y como nos decía uno de los lesionados era un hombre y una mujer él decía que eran perseguidos por la policía que desconocía las razones del porqué un agente le perseguía inmediatamente ellos impactaron con un vehículo ambos sufrieron lesiones en sus piernas en una de sus piernas fractura se encuentran recibiendo atenciones también en este hospital San Vicente de Paul ese mismo día también un menor de unos 10 años de edad llegó con una pedrada en la cabeza producto a una que se le apropinó otro menor de edad cuando se encontraban en un balneario aquí en San Francisco de Macorís también ese mismo día hablamos ya del jueves santo llegó también y fue ingresado aquí al centro un señor de unos 46 años que recibió golpes contundentes en todas partes del cuerpo heriden la cabeza por otros tres que lo atacaron en el mercado municipal aquí en San Francisco por viejas rencillas a partir de ahí todo ha marchado si se puede decir de manera normal los casos rutinarios que llegan algunos lacerados como es el caso de un señor ahora que está siendo curado dentro del área de saturación que al momento cuando intentaba patear su motocicleta se lesionó y sufrió una herida en una de sus piernas nos informa el equipo de médicos que se encuentra apostado en esta área que gracias a Dios hasta el momento todo marcha bajo la normalidad así es muchísimas gracias gracias a Dios que todo ha transcurrido tranquilo en este sector de Semana Santa que es lo que se quiere aunque el hospital está preparado para recibir las emergencias nadie quiere que sucedan este tipo de casos nosotros continuamos con ustedes en los estudios esto es en la semana Santa 16 años junto a ti y los tuyos gracias que bueno es tener a nuestro querido amigo Vladimir con este reporte especial hermano te mando un fuerte abrazo que buena cobertura están realizando ustedes también con nuestra hermana con nuestra familia con nuestros amigos de Telenor también allá en San Francisco de Macorís con esa gran transmisión que han estado realizando le felicitamos y nada somos familia somos parte del mismo equipo vamos a una pausa comercial y enseguida tenemos muchísima información para compartir acá en este enlace Semana Santa copunión te trae la nueva promoción ponte en buena por cada 500 pesos que deposites en tu cuenta de ahorros generas un boleto electrónico y por cada mil pesos que deposites en aportaciones generas dos boletos y así ganas premios que te ponen en buena con copunión 6 premios de 25 mil pesos 3 premios 3 premios de 50 mil 3 premios de 100 mil y un premio final de 250 mil pesos pero muy en buena además pagando tus préstamos a tiempo recibes un rayadito con artículos promocionales y más dinero en efectivo tus préstamos aportaciones y ahorros te van a poner en buena todas nuestras sucursales participan copunión nuestra cooperativa la semana santa es un tiempo para acercarnos a Dios para compartir en el seno de nuestras familias y en la iglesia el camino que nuestro señor tuvo que andar para redimir nuestros pecados en la cruz quienes decidan visitar todo lo hermoso que nuestro país tiene para ofrecer en este periodo de pausa les invitamos a hacerlo con precaución y evitando los excesos resucitemos en la esperanza de una sociedad que cada día se acerque más a Dios y sea portadora de progreso de paz y justicia el lunes si así Dios lo permite seguiremos trabajando juntos por un mejor Salcedo por una mejor provincia Hermanas Mirabal que Dios bendiga a nuestro pueblo de Salcedo que bendiga nuestra provincia Hermanas Mirabal aquí en CENMI lo tenemos todo al servicio de todos somos un centro de salud con toda la tecnología de hoy la mejor y más moderna emergencia de la zona cuidados intensivos adultos y neonatal todos los estudios en imágenes diagnósticas unidad cardiovascular densitometría tomografía hemodiálisis laboratorio veinticuatro horas y más especialistas en todas las áreas te atienden con alto sentido humano único centro en la provincia Hermanas Mirabal tercer nivel en calidad avalado por salud pública centro médico materno infantil de Salcedo CENMI somos una puerta abierta a tu salud siempre hola soy Cindy Guzmán doctora en odontología y especialista en rehabilitación bucal e implantes dentales hoy quiero mostrarte la reapertura de nuestro centro odontológico doctora Cindy Guzmán un lugar acogedor adaptado a los nuevos tiempos donde nuestros pacientes contarán con los mejores especialistas en todas las áreas de rehabilitación bucal odontopediatría periodoncia implantes dentales ortodoncia endodoncia y estética dental te esperamos en la calle 27 de febrero número 22 en Tenares provincia Hermanas Mirabal centro odontológico doctora Cindy Guzmán trabajamos con amor tu sonrisa después de cuatro años de espera vuelve el evento que unifica a toda la provincia Hermanas Mirabal la gran cena show del patronato provincial contra el cáncer Sabina Taté un brache sábado 27 de mayo 7 de la noche vive los tapas de salcedo compra tu boleta con tiempo en todos los puntos de venta de la provincia porque después de cuatro años vuelve la cena show del patronato y tú tienes que estar ahí invita a Telenor en esta semana santa si está en tu hogar junto a tu familia si está en la playa en la iglesia en la montaña donde quiera que te encuentres es el mejor momento para que reflexionemos ante todas las convulsiones que estamos viviendo en el mundo desde Vega Real te soltamos a que abrace tu familia y desde ahí visualice que está haciendo con su vida su espiritualidad con el bienestar común y de las futuras generaciones consciente de que los valores siempre serán el centro del fortalecimiento de nuestro nacional la cuaresma nos invita a la reflexión en familia y a caminar con Jesús hacia la consumación de su misión por la salvación de la humanidad Vega Real te invita a que tenga una Semana Santa feliz Estamos en Semana Santa y queremos apelar e invitar a todos ustedes a una celebración con alegría pero con mucha responsabilidad vamos a cuidar a nuestros niños niñas adolescentes adultos envejecientes y vamos a cuidar nuestro entorno para hacer una provincia cada día más saludable más segura y una provincia que siga creciendo luego de esta difícil etapa que nos tocó vivir de pandemia así es que nos vemos el lunes pronto todos sanos felices y seguros retornar a las clases y a la actividad diaria feliz semana feliz semana santa viendo cuáles son los planes de nosotros para del lunes en adelante de mañana en adelante y le respondí a la persona que debemos continuar trabajando porque el lunes aunque este trabajo es de temporada verdad que culmina hoy en la noche pero ya que el lunes nosotros tenemos nuestros respectivos trabajos y lamentablemente vamos a seguir trabajando esa es la realidad señores del trabajador dominicano esa es la realidad del trabajador dominicano y del pluriempleo Sandy de los que tenemos múltiples empleos para poder generar los recursos señores los chelitos hay que generarlos gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos con ustedes siempre gracias a ellos que hacen posible llegar hacia sus hogares si usted ya comió si está comiendo buen provecho si lo va a hacer ahorita reporte también su sintonía y repórtenos con quien está compartiendo este último día de semana santa a través de la línea telefónica al 809-587-7614 puede reportar la sintonía por ahí y puede decirnos que se encuentra haciendo recuerden que quedan algunos botiquines todavía tenemos algunos botiquines disponibles así es que todavía estás a tiempo de pasar a recoger tu botiquín por acá por nuestro canal así es que cualquier cosa llámenos para entregar su botiquín gracias a Cooperativa La Unión tenemos otro reportaje de nuestra compañera Fabiola González la cual estuvo en las diferentes playas de la Costa Norte el día de ayer y también nos trae el día de hoy un reportaje especial desde Playa Alicia mi playa favorita de la Costa Norte así es que vamos a ver este reportaje con mucho amor y mucho cariño para ustedes en sus casas adelante director todas las agencias de este departamento del país de esta hay compañera del ministerio de turismo dígame su nombre y cuáles son las instituciones aparte de ustedes que están participando colaborando con este muy buena tarde mi nombre es Ramón representante de turismo aquí en Sosúa aquí estamos trabajando en conjunto aquí en Sosúa en la Playa Alicia en diferentes playas Playa Sosúa y Playa Alicia donde nos encontramos trabajando aquí en conjunto junto a la la persona de Politul donde la policía nacional diferentes instituciones donde está también la la gente encargada de defensa civil y otros donde aquí nos encontramos en la Playa Alicia donde hasta el momento no hay ninguna novedad de gracias le damos a Dios que todos hemos trabajado y hemos hecho un equipo de labor donde todo va a salir bien porque yo siempre digo que lo que bien comienza bien termina hasta el momento no tenemos ninguna novedades y así esperamos que Dios nos acompañe y que todo salga bien muy bien señor Marte cuéntanos cuáles han sido las aportaciones al igual que lo que ha cambiado el Ministerio de Turismo en toda esta zona bueno nosotros hemos hemos andado y hemos ido a Cabarete donde la playa de Cabarete también está también está muy organizada también las personas que están allí de igual manera como nosotros aquí todas las instituciones trabajando de la mano para que todas las cosas pasen bien y las personas que se trasladan de un de un pueblo aquí a Sosua y a Cabarete regresen sano y salvo a su casa y ese es el objetivo de todas de todo el equipo que está trabajando aquí en Sosua en el momento ¿Cuál ha sido la conducta que usted ha visto de todos los turistas en esta área? Sí ellos se han portado muy bien y aquí vienen diferentes de diferentes nacionalidades aquí a Sosua y Cabarete donde también aquí la persona de aquí nacional también se han comportado muy bien donde aquí no se ha visto ningún incidente hasta el momento y le damos la gracia porque la gente se ha educado y la gente ha puesto interés con lo que se le ha vendido lo que se le ha dicho finalmente un mensaje para todas las personas que ahora están sintonizando en la Sosua de Buenos Aires si le damos una asortación de que cuando vayan de regreso a su casa que manejen con prudencia que den el paso a los demás para que así puedan llegar que hay la familia lo espera toda la gente que andan en la calle tienen familiares que lo esperan en su casa y que sean consecuentes con lo demás para que todo pase de la mejor manera muy bien muchísimas gracias estuvimos conversando conversando con el señor Martes quien es el representante del ministerio de turismo desde aquí Playa Alicia Sosua nosotros ahora continuamos observando entrevistando a la vez compartiendo con toda la gente que está aquí en esta playa en este día tan especial para Enlace Semana Santa 2023 16 años junto a ti y los tuyos Fabiola González y en cámara José Ángel Ortega Continuamos acá señores viendo este reportaje de nuestra querida Fabiola González en lo que es Playa Alicia una de las playas más hermosas de la costa norte miren ahí ojalá que José Ángel nos haya hecho una tomita por favor de la playa de nuestra querida Playa Alicia una playa hermosísima en la costa norte y que ahí estamos viendo como la gente va llegando las autoridades también supervisando la llegada de los diferentes turistas que van a esta zona de nuestra costa norte ahí pueden ver ustedes lo hermoso que es este lugar de nuestra querida Playa Alicia y agradecer como siempre a nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos con ustedes y que siempre están apoyando este enlace Semana Santa que en esta ocasión estuvo trasladando a Playa Alicia en la costa norte luego a José Ángel ahí que está trayéndonos ahí la intervención de las autoridades los cuales están revisando los bolsos bultos que se llevan hacia estos lugares y que bueno que se presten estas medidas de seguridad para que la población pueda disfrutar de la mejor manera este asueto de Semana Santa así que bueno ver el trabajo de las autoridades en estas festividades ahí vemos a la Policía Nacional también vimos a miembros del Politur también representantes del Ministerio de Turismo trabajando ahí en Playa Alicia me gusta esa playa me gusta Playa Alicia para mí es una de las mejores playas de la costa norte es una playa que tiene un poco de sol pero es inigualable lo hermoso que es esta playa en la zona norte ahí Sandy me quitaste el momento de la toma cuando me iban a mostrar a Playa Alicia para que la gente pudiera ver de que yo estaba hablando específicamente de lo hermoso que es esta playa y miren en otras informaciones y continuando con el tema del clima que ha sido un tema recurrente durante estos días continuarán los aguaceros este domingo la UNAMED prevé que las condiciones meteorológicas mejorarán paulatinamente debido a que la vaguada se debilitará y continuará alejándose del territorio nacional la oficina nacional de meteorología UNAMED informó este domingo que las condiciones meteorológicas siguen bajo los efectos de la vaguada la cual a pesar de que comenzará a alejarse del país mantiene el ambiente favorable para que sigan generándose en horas de la tarde aguaceros dispersos moderados en ocasiones aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento sobre diferentes provincias de las regiones noreste norte sureste cordillera central valle del cibao y la zona fronteriza prevemos que dichas precipitaciones estarán presentes hasta las primeras horas de la noche dijo el organismo para mañana lunes UNAMED prevé que las condiciones meteorológicas seguirán mejorando paulatinamente debido a que la vaguada se debilitará en los próximos días no obstante se dijo que en diferentes provincias del territorio nacional seguirá presente algo de humedad e inestabilidad asociada a dicha vaguada en consecuencia prevemos durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche ocasionales desarrollos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en algunos poblados de las regiones noreste norte noreste y cordillera central el organismo destacó que sigue siendo necesario economizar el agua debido a que seguimos en el periodo de sequía estacional el cual estadísticamente se extiende hasta mediados del mes de abril o sea que independientemente señores de que tengamos nosotros lluvia no podemos sentirnos tampoco que simplemente ya ha pasado en la temporada de sequía sino que debemos seguir nosotros concientizando a las personas para que respecto al gasto o al consumo del agua nosotros estemos de manera tranquila y nos mantengamos economizando este bien tan preciado para nosotros gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos con ustedes inversiones días 2024 2028 trabajando por los más necesitados marlene accesorios también te ofrece un sinnúmero de ropa de bolsos de gafas todo ese outfit que tú necesitas para esta semana santa y para cualquier actividad importante que tengas lo encuentras en marlene accesorios ferry plus la calidad y el precio lo decides tú todos los servicios para la construcción Isaac Hidalgo administrador estamos en el teléfono 809 587 97 81 ubicado en la calle doctor tejada florentino esquina jose minervino ferry plus la calidad y el precio lo decides tú asociación de detallistas hermanos martínez todos los productos que usted necesita para esta semana santa ahí están las bebidas ahí están los sazones y todo eso que usted necesita lo encuentra en la asociación de detallistas de francis martínez los mejores precios y la mejor mercancía en la asociación de detallistas hermanos martínez inversiones jumes financiamiento en general y el préstamo que tú deseas de manera muy fácil calle 27 de febrero número 53 con el teléfono 809 587 71 13 inversiones jumes así que si usted necesita dinero ahí lo puede encontrar disfruta del mejor sabor y de las mejores el del mejor sazón aquí en el municipio de tenares con yossi cafetería con el sabor de la negra lo que pides complace tu paladar ubicado en la plazoleta del mercado teléfonos 809 577 97 97 el sabor de la negra yossi cafetería la distribuidora con las bebidas los productos de limpieza los productos de la canasta básica entre otros lo encuentras en la distribuidora así es que puede conseguir todo lo que necesita y tenemos la particularidad que vamos y lo llevamos a la comodidad de su negocio ti 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 es la vuelta esta hoy o nada más y nada menos señores que con dj adonis en una fiesta especial dicen romo feo con dj adonis este domingo 9 de abril vamos a tener a nuestro dj adonis acá en el municipio de tenares para información especial usted puede entrar ahí a lo que son nuestros teléfonos mercado central mercado central lo que tenemos para ustedes es la mayor cantidad de mercancía para esta semana santa ahí usted tiene los víveres las ensaladas los vegetales para preparar las ensaladas en mercado central aquí cerca de usted estación shell de paco javier y shell shop ven a disfrutar de shell shop de la estación shell de paco javier con un ambiente familiar sin igual lo que buscas aquí lo encuentras en bebidas comidas y atenciones somos número uno calle duarte con profesor cruz portes mister pollo restaurante calidad variedad y buen servicio con más de 25 años de experiencia pollo horneado pechurina pizza repostería y el plato del día y los lunes con un rico sancocho calle profesor cruz portes frente al liceo regino camilo acá en el municipio de tenares mister pollo restaurante para que disfrutes de la mejor comida que puedas necesitar ahí es el mister pollo restaurante miren más informaciones la vicepresidenta raquel peña ha retornado al país tras concluir la agenda en corea del sur como todos ustedes saben nuestra vicepresidenta raquel peña estuvo fuera de nuestro país en seúl corea del sur donde agotó una importante agenda que incluyó encuentros con varios sectores raquel peña quien llegó a la capital coreana el pasado miércoles tras concluir una visita a japón de cuatro días definió la gira de altamente positiva y beneficiosa para nuestro país según la nota de prensa se llevaron los ministros pavel isa de economía planificación y desarrollo antonio almonte de energía y minas víctor ito bisono de industria y comercio y mi pymes además de viviana ribeiro de pro dominicana quienes los acompañaba esta visita según se informó estaba coordinada en primer lugar iba a ir el presidente de la república pero asumimos que al ver que se encontraba una situación de semana santa se canceló la visita del presidente y se envió a la vicepresidenta raquel peña a esta importante actividad los empresarios manuel corripio vicepresidente de grupo corripio y representante en el país de la empresa samsung y abelino rodríguez presidente de la cámara dominico coreana quienes también acompañaban a la vicepresidente en el viaje calificaron el mismo de beneficioso para república dominicana de manera particular y de fortalecimiento de las relaciones para ambos países ustedes saben que corea del sur es un país realmente que está en temas de tecnología muy muy avanzados por lo tanto los empresarios van a estos lugares para exportar y también para invertir en nuevas tecnologías que puedan beneficiar a nuestro país y sobre todo a las diferentes empresas que representan en república dominicana en otra información el papa ruega por la paz en ucrania y jerusalén en su mensaje de pascua la guerra de ucrania volvió a centrar este domingo de resurrección el mensaje del papa francisco quien es su bendición ayuda al amado pueblo ucraniano luz sobre el pueblo ruso y se mostró preocupado por el recrudecimiento de la violencia entre israel y palestina abre los corazones de toda la comunidad internacional para trabajar por el fin de esta guerra y de todos los conflictos que tiñen de sangre al mundo comenzando por siria que aún espera la paz indicó el pontífice ante unos 10 100 mil fieles congregados alrededor de la plaza de san pedro según la información que ofrece el vaticano de roma señores de roma desde roma nos trasladamos hacia la costa norte de roma a la costa norte señores y vamos a ir con un reportaje especial ahí eso es lo que yo quería ver eso es lo que yo quería también enseñar miren que hermosa es esa playa y tenemos a nuestra querida Fabiola González con más información adelante Fabiola bueno continuamos desde playa alicia sozúa pueden ver este hermoso paisaje que aquí como está plasmado las imágenes que ustedes pueden disfrutar y me van a dar seguimiento porque por aquí junto José Ángel nosotros pensamos bajar a ver si hay forma de llegar aquí que lleguemos vivos los dos José Ángel así que para ustedes todos los televidentes nos estamos arriesgando hi hello continuamos por aquí para que ustedes puedan ver todas las incidencias hola y puedan ver esta hermosa vista no sé si a contra luz pero continuamos por aquí recuerden que esto es para que ustedes disfruten de esta hermosa playa Alicia que vía a las escalonadas que estamos haciendo por aquí seguimos para que ustedes puedan disfrutar como si estuvieran aquí como estamos nosotros desde este hermoso lugar viendo la gente desplazándose aquí con un público ya un poquito diferente y que bueno resaltar el mensaje donde la basura para todos los visitantes puedan estar clasificada estaciones verdes reduce reusa recicla y esto un mensaje para que todas las personas inicialmente las familias desde aquí también puedan hacerlo para que todos los desechos es decir la basura la basura puedan depositarla de acuerdo a la clasificación de la misma podemos ver más adelante por aquí todas las personas que están en esta playa Alicia podemos observar hacia el frente la estación de la defensa civil los cuales realizan un trabajo para el cual los ciudadanos y ciudadanas puedan tener de manera que estén cuidados cuidadas y así de esta forma un trabajo que en la semana santa ustedes puedan ver y durante estos días de azueto todo salga bien recordar que hay un gran evento de bóleybol oficial aquí estamos viendo imágenes de playa Alicia donde podemos ver a nuestra querida Fabiola González que está trayendo todas las informaciones y las imágenes de cómo la gente está disfrutando en esta querida playa tan especial y tan concurrida y ahí podemos ver como hay una supervisión especial de los miembros de la defensa civil y que bueno que se encuentran en estos lugares porque de esta forma se puede tener control de estos lugares tan queridos y tan concurridos en estas vacaciones de semana santa ahí estamos viendo estas imágenes de playa Alicia que bueno que bueno que bueno tener estas imágenes de playa Alicia así mismo Paul que nosotros seguimos compartiendo información con todos ustedes miren hay más informaciones que compartirles y es que el ministerio de educación oye Karina esto inicia regulación de más de 4 mil monitores el ministerio de educación de república dominicana inició la regularización de más de 4 mil monitores que han apoyado el proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas por más de un año mediante la orden departamental 057-2023 el ministro Ángel Hernández convocó a participar en el concurso de evaluación de monitores a aquellos servidores del ministerio de educación nombrados como monitor que imparten docencia en una aula en los niveles educativos subsistemas las modalidades académicas técnico-profesional y artes de la estructura del sistema educativo preuniversitario dominicano y que no han ingresado formalmente a la carrera docente según informó el ministerio los perfiles profesionales de los participantes según niveles educativos modalidad academia y subsistemas de educación las familias profesionales y títulos de la modalidad de educación técnico-profesional así como todos los requisitos necesarios pueden verse en la orden departamental colgada en el sitio web del ministerio de educación donde también para participar el monitor deberá registrarse y completar el formulario de inscripción que bueno señores porque en realidad todo el que es monitor que ha estado trabajando y tiene la posibilidad de poder entrar a la carrera o a empleado de carrera como es llamado recibe mucho más beneficios de la ley de nuestro país en otra información la ciénaga matan a tiros a hijo de oficial de la policía esto es en Barahona un hijo de un oficial de la policía nacional fue abatido a balazos y su mujer herida a la mañana de este domingo de resurrección en frente al centro de bebidas Big Papi Drink en la calle Duarte próximo a la iglesia católica de este municipio el muerto fue identificado como Angel Félix alias Bolito quien era un destacado y reconocido deportista la mujer fue identificada como Sableidis Medina Gómez y según versiones Bolito fue ultimado por Marvy que tras encontrar a la mujer hablando con él oxiso le emprendió a tiros otra versión dice que Bolito le fue encima a su victimario quien jaló un arma y lo mató además tenían viejas rencillas por asuntos de faldas lamentablemente ha fallecido este joven por esta situación mire cójalo suave cójalo suave hay que tomarlo suave hay que cogerlo suave si esa mujer a usted no lo quiere váyase váyase de esa casa si usted no quiere la mujer váyase de esa casa a usted mujer si no quiere el hombre váyase de la casa porque lamentablemente el que resucita hoy el que resucitó la madrugada de hoy del domingo fue Jesucristo usted no va a resucitar si le pasa alguna situación tenemos información que compartir con ustedes tenemos a Ana Liz la cual nos trae la culminación de la misa Inmaculada Concepción allá en la Vega tenemos esta información en la culminación de la misa con Ana Liz Betances adelante Ana Liz domingo de resurrección en la semana santa llegado a la tierra del oro cotuy estamos precisamente en el parque duarte de esta ciudad y a mis espaldas está la parroquia Inmaculada Concepción donde acaba de finalizar la eucaristía del domingo de resurrección un día de felicidad para los cristianos en este asueto de semana santa en que lamentablemente hay ya 26 víctimas fatales y que esperamos culmina sin una víctima más y para que no te cuenten maneja con prudencia utiliza el cinturón de seguridad y acata todas las medidas dadas por los diferentes organismos de seguridad a las 2 de la tarde inicia el carreteo en los diferentes puestos de salida de los diversos pueblos así que ustedes manejen con prudencia y continúen con todo lo que tiene para ustedes en la semana santa 16 años junto a ti y los tuyos nuestro recorrido continúa en esta ciudad del oro gracias a nuestra querida analista y recalcar y rectificar que es en la ciudad de Cotuí que está nuestra querida analista la costumbre analista que tú andes en todas las ciudades hace que el presentador se confunda porque tú vas a Jarabacoa vas a Anagua vas a todos los lugares y nos sentimos contentos por el gran trabajo que ustedes nuestros reporteros especiales han venido realizando en el marco de esta celebración muy bien vamos nuevamente al norte al norte vamos a la costa norte nuevamente y continuamos con este reportaje especial desde Playa Alicia adelante Fabiola González muchas gracias continuamos con más desde Playa Alicia donde todas las personas han venido a disfrutar la mayoría en familia amigos y aquí vamos a conversar sígueme por aquí sígueme por aquí buenas tardes bueno vamos a empezar a utilizar una sonrilla amigo voy a utilizar su si una silla móvil aquí venga cuál es su nombre caballero de dónde vienen oye voy a ir de aquí ok los de Sosuba los jóvenes la unión city la vega por allá el canadiense por aquí y los muchachos tranquilos compartiendo un rato ya que usted es un compueblano prácticamente el anfitrión invite a las personas por qué visitar esta playa de un paneo a la playa lo mejor de la zona el está nítido y qué más le digo defensa civil todos lados los militares bien todo bien algún mensaje a toda la gente ahora en Semana Santa de Azul 23 que termine como empezamos si va a manejar no beba si bebe ponga al primo a manejar y así para quien familia ay en mañana hey hey esa te cuenta también si se va bien ah bueno bueno ven acá muchachos ven acá ven acá ven acá tiago ven comparte junto a tu papá ven 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 qué tú quieres decir tiago ven me porto bien y también y qué es lo que tú haces tiago aquí tú muéstame a ver muéstame lo que tú estás haciendo aquí muéstame a ver qué es lo que estás haciendo con una sombrilla con una sombrilla la va a estabilizar ahí muéstame ven toma aquí captura la arena vamos hacia allá pero tan poquita toma 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 que sea más fácil ven y tú me apoyas tú me apoyas los dos los dos todo la arena todo la arena qué pasa con una poca que pasa con una poca que pasa con una poca ok ok tiago muy bien tú puedes tener mucha experiencia ya en la arena bueno mi amor pues muchísimas gracias por tu entrevista pero también queremos que resalte qué es lo que más te gusta de este pueblo la gente somos bien agradables compartimos y que vengan y que vengan a Sosúa que no lo pasa bien no es que hay tan lejos para allá para el este no sé para dónde puede irnos los han bolcoteado la tendrán y ustedes para allá para el este y que cuando yo comencé al play yo me volví loco siempre me cambiaba rápido ok ok tiago sin nada tranquilo y que la pasen bien gracias por todo bueno muchísimas gracias nosotros vamos a continuar conversando con la gente desde aquí playa alicia en breve muchas gracias la verdad que disfrutar de un ambiente como este hasta la vista le cambia unos lentes que cortesía de mi amiga Giselle que está por aquí porque la verdad que las familias han venido a disfrutar este día al máximo y ahora conversando con ellos vamos a preguntarle su nombre y al igual de dónde vienen cuénteme caballero gracias gracias por tomarnos en cuenta yo soy César venimos de Estados Unidos específicamente del estado de New York condado del Bronx ok está acompañado como estamos aquí observando de toda la familia por qué visitar esta playa alicia playa alicia nos trae muchos recuerdos nos sentimos muy tranquilos nos sentimos satisfechos con el con la atención de aquí y nada es buena porque muchísimas gracias caballero ahora vamos a comenzar con la dama que al igual como yo estamos luciendo unos lentes que como pueden ver únicos así que mi dama dígame su nombre y unas palabras ahora en Semana Santa mi nombre es Fler de Rosario hemos venido aquí a compartir con todos ustedes en estos lindos días de Semana Santa y esperamos que disfrutemos todo en unión en familia como lo estamos haciendo nosotros muy bien pero yo quiero déjeme ver vamos a cambiar el flow a ver como se ven los lentes yo voy a dar esto a ver que tal a ver que tal yo espero que así si nos están capturando vamos a ver estos lentes wow también se ven chulísimos y usted como ve no no perfectamente usted está con la flor del sol y aquí yo ando con todos los mariscos que pueden ver en mis lentes bueno vamos a comenzar por aquí para preguntarle los nombres a los demás ya yo dije se llama Giselle Giselle cuéntanos que estaba grabando ahí pero también para las cámaras un mensaje a todas las familias ahora en Semana Santa bueno que la pasen súper bien y con mucho cuidado por la calle ay muchísimas gracias por aquí por aquí vamos a preguntar por aquí venga bella dama ¿cuál es su nombre? Juniel Juniel cuénteme ¿qué está disfrutando en esta Semana Santa que no disfrutó en el 2022? ah que estoy conociendo un país nuevo ah perfecto ¿cuál es su nacionalidad? nicaragüense hoy ¿qué se siente esta república dominicana el calor la gente? cuéntame su experiencia encantada con la amabilidad de la gente sobre todo ay pues muchísimas gracias mi dama desde Nicaragua ustedes pueden ver en esta playa diferentes nacionalidades que han venido a visitar y yo quiero que para finalizar se siente una bullita eh díganle adiós a la cámara porque nosotros seguimos con más desde la playa Alicia más imágenes de lo que es playa Alicia paul que es lo que tú estás mirando digo yo digo yo no sé siempre pero ir a la playa un día vamos a ir a playa Alicia Sandy debemos ir un día debemos ir un día a playa Alicia para que la gente pueda tú sabes Andy que playa Alicia tiene una particularidad que no tiene la mayoría de las playas esa playa no existía en Puerto Plata en esa zona de cabarete eh y esa playa fue creándose en el año 2003 específicamente en el año 2003 inició la creación el mar comenzó a retirarse a retirarse de toda esta zona y en el año 2003 fue que comenzó a existir lo que es hoy playa Alicia así es que si usted no se ha dado no sabía este es un dato importante de playa Alicia bueno vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con más información acá en este enlace Semana Santa cooperativas de Rafael somos tu mejor confianza si necesitas apoyo para tus ideas proyectos y negocios ven y descubre los beneficios que la nueva cooperativa San Rafael tiene para ti cooperativas San Rafael 809-587-8080 en Tenares provincia Hermanas Mirabal en estos días de Semana Santa es propicio que nos acojamos al mensaje de amor y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que encarnó con su muerte y sacrificio la expresión más eterna de amor y entrega que la reflexión el perdón y la prudencia se haga presente en cada familia dominicana y que continuemos marchando juntos por senderos de progreso paz y armonía Presidente Luis Sabinader Movimiento Más Cambio En esta Semana Mayor Tony Jerez y todas sus empresas desean que en nuestros muebles y electrodomésticos tú puedas descansar y restaurar la fe congelar el egoísmo y la falta de amor y calentar nuestras relaciones para sentir la calidez humana son los deseos de Tenares Comercial Asadero Doña María Antoni Muebles Eugenia Becor Mercantil del Nordeste y Electromuebles Tony lo máximo en calidad y precios bajos Después de cuatro años de espera vuelve el evento que unifica a toda la provincia Hermanas Miraval La Gran Cena Show del Patronato Provincial contra el Cáncer Sabina Tateum Brache Sábado 27 de Mayo Siete de la Noche Viv los Tapas de Salcedo Compra tu boleta con tiempo en todos los puntos de venta de la provincia porque después de cuatro años vuelve la Cena Show del Patronato y tú tienes que estar ahí Invita Telenor Trabajar Tener un trabajo Tener un lugar Cuidarlo Valorarlo Quererlo En Supermercado Guzmana hay algo que siempre tenemos bien claro Lo que se hace con cariño se disfruta y cuando uno disfruta lo que hace se nota porque la alegría se transmite se comparte con esa certeza emprendemos nuestra tarea todos los días todo el día y así con convicción y cariño con valor y alegría construimos vínculos creamos confianza y asumimos compromisos que fuimos cumpliendo y disfrutando porque cuando las expectativas se cumplen la satisfacción es grande muy grande Supermercado Guzmán el que nació para quedarse y continuamos acá en este enlace Semana Santa 2023 ya en esta parte final de lo que es nuestro primer boletín del día de hoy pero ya Dios mediante vamos a tener nuestro próximo boletín a las 6 de la tarde miren tenemos muchas informaciones que quería compartir con ustedes y es que tenemos vía Skype a nuestra querida Fabiola González desde la defensa civil de Salcedo la cual no tiene informaciones actualizadas porque se tomó una medida según se nos informó de suspender o de clausurar los balnearios en la provincia Hermanas Mirabal adelante compañera Fabiola cuéntanos así es muchísimas gracias Miguel Ramos realmente así como ha informado una medida nueva para que ha sido nuestra provincia Hermanas Mirabal y aquí desde la base de la estación de la defensa civil pues nos encontramos con las autoridades encabezadas por la gobernadora civil Lisset Nicacio de Adames al igual que Francisco Javier quien es el director provincial de la defensa civil le acompaña a los demás miembros de otras instituciones que han sido parte de este operativo Semana Santa dos mil veintitrés y así en vivo llevarle a usted la incidencia de lo que ha sido esta decisión a través del COE por lo que me remito en este momento y me permito darle el micrófono para que sean ellos quienes le den la información a todos ustedes los televidentes en cuanto a esta medida para la provincia hermana de la defensa civil adelante gobernadora muy buenas tardes nos encontramos tal como señaló Fabiola aquí en las oficinas de la defensa civil constituidos como comité de prevención mitigación y respuesta recibiendo los los mandatos y las resoluciones del COE hemos determinado por disposición de generalmente del COE que en todos los ríos de la provincia hermana Mirabal a partir de las doce del mediodía quedaron clausurados hay una vaguada en en la atmósfera y también estamos en alerta verde queremos que hasta este momento hemos cubierto y tomado todas las medidas y estamos comunicando a la ciudadanía en general a todos nuestros visitantes y a los miravalenses preservando las vidas de cada uno de los que nos visitan y de los que habitamos en este club estamos constituidos como vuelvo y le reitero encabezando el comité de prevención mitigación y respuesta en este operativo Semana Santa 2023 conciencia por la vida a partir de las cinco y media daremos el informe final de este gran operativo Semana Santa 2023 pasamos ahora a Francisco de la información es que ya lo ha dado la gobernadora esta es la información general como ya escucharon estamos en alerta verde y las medidas que tomaron con todo el personal que está trabajando en el operativo se han desplazado a todos los ríos para que lo que ya estaban dentro de los bañanos pues los mismos salgan además otros no vayan nueva vez a estos ríos de toda la provincia Hermanas Mirabal como pueden ver el PNR compuesto dirigido por la gobernadora Francisco Javier Defensa Civil al igual que el Ejército Policía Nacional Estado Cruz Roja al igual que la cooperativa La Unión entre otras instituciones que forman parte de este operativo para prevenir y tener conciencia por la vida durante todos estos días en la semana mayor la semana santa Luis Miguel hasta aquí nuestras informaciones desde aquí la base la estación de la defensa civil en Sancedo provincia Hermanas Mirabal un reportaje oportuno para que la gente tenga esta información sobre todo de cómo está la situación en esta provincia Hermanas Mirabal y efectivamente es así tenemos en alerta verde cuatro provincias y en alerta en alerta verde perdón tenemos trece provincias y en alerta amarilla tenemos cuatro provincias en este momento en alerta verde tenemos a María Trinidad Sánchez Santiago Monseñor Noel Duarte Santo Domingo Puerto Plata Hermanas Mirabal El Ceibo Monte Plata La Alta Gracia el Distrito Nacional San Pedro de Macorís y la provincia de Espaillat Moca igualmente se recomienda a las personas que hacen uso de balnearios en las provincias bajo alerta ante posibles crecidas se les exhorta además a abstenerse de cruzar ríos arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua esto se hace como una medida preventiva en realidad no podemos tampoco crear una alarma mayor pero sí realmente tener pendiente que se pueden presentar sí que se pueden presentar inundaciones repentinas en diferentes situaciones es más una medida preventiva pero por lo tanto nosotros nos encontramos ahora en alerta verde ya cuando ellos cuando nuestros organismos y el PMR provincial culmine nosotros vamos a revisar y también a traer la información actualizada a ustedes de la situación también tenemos un reporte de blanco también ahora esas son imágenes de blanco muy bien que están retirando las personas de los diferentes balnearios en la provincia así es que manda la ley es para respetarla eso es lo que corresponde señores agradecido de poder estar con ustedes en este primer boletín de lo que es el día de hoy domingo santo nos vemos en nuestro último boletín y cierre hoy a las 6 de la tarde por este su mismo canal por HMTV canal 33 y por todo el circuito de Lenor Dios les bendiga nos vemos a las 6 de la tarde de Lenor ¡Gracias por ver! Hermanas Miraval TV, Canal 33. Genuina expresión de la sociedad. Compra tu boleta con tiempo en todos los puntos de venta de la provincia. Porque después de cuatro años, vuelve la cena show del patronato. Y tú tienes que estar ahí. ¡Invita Telenor! En pantalla, Hermanas Miraval TV, Canal 33. Genuina expresión de la sociedad. Yo me vacuné. ¿Y tú? Te invito a que visites los centros de vacunación más cercanos. Es el momento de que pienses en ti, de que pienses en los tuyos, de que pienses en tu familia. Cuidándote, nos proteges a todos. ¡Vacunate! La esperanza, una muestra perfecta de cómo está creciendo Tenares. Más de 200 soluciones habitacionales. En un lugar privilegiado. Rodeado de naturaleza. Casas, apartamentos, área de comercio, área de esparcimiento. Con toda la seguridad que exige la modernidad. Es una inversión de futuro. Se parte desde ya de la esperanza. Un habitacional por el progreso. Acércate a Inresa y aparta ahora. 27 años dedicado a inversiones. 27 años representándote. 27 años de progreso al lado de su pueblo. Más información 809-587-8112. Ingresa al lado de su gente. ¡Siempre! En toda la región nordeste en calidad. Precios y servicios somos los primeros. Ventas de computadoras, softwares, piezas y accesorios. Instalaciones de redes. El más moderno taller de reparaciones. Y ahora ventas de inversores de las más reconocidas marcas. Con financiamiento disponible. Con el yo con el futuro. En computadoras somos lo mejor. Eficiencia y buen servicio. Solo en compromiso. Una decisión inteligente. Acércate a los otros. Calle Castillo 13 725-0000. San Francisco de Macorís. Diversidad y calidad en el área de la computación. Nuestros campos. Nuestra gente. Nuestro pueblo. La virtud de una tierra que lo tiene todo. La esencia de un pueblo que cada día se levanta para construir una historia de prosperidad y desarrollo. En Confinasa. Por más de tres décadas sellamos una alianza con nuestra gente. De integración y oportunidades para todos. Porque Tenares es la tierra donde encuentras lo que buscas. Confinasa. Préstamos. Bienes raíces en general. Calle Doctor Tejada Florentino. Esquina José Menervino. Tenares. Teléfono 809-587-8312. Confinasa. Aportando al progreso de todos. Viaje de manera legal y segura. Visite a la doctora Agueda Vargas. Abocada de migración americana y europea. Laboramos de lunes a viernes en horario de 8 a 12. Y de 2 a 6 de la tarde. Estamos localizados en la avenida Frank Lujón. Número 5. Edificio Telenor. Segundo nivel. San Francisco de Macorís. Teléfono 809-588-3425. Visítenos. Yo me vacuné. Y tú. Es una responsabilidad de todos. Con la vacuna volveremos a la normalidad. Cuidándote nos proteges a todos. Vacúnate. No, 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 no. Gracias por ver el video.